En este vídeo vamos a fabricar una lámpara de escritorio. La primera tarea es dibujar la base y los soportes triangulares. Para estas piezas utilizamos madera de contrachapado de 1 cm de grosor. Dibujamos tres figuras, un cuadrado de 18 x 18 cm y dos triángulos de 11 cm de base y 17 de altura. Cortamos las piezas intentando realizar cortes rectos y limpios. Esta lámpara, además de ser funcional, es un objeto de decoración. Para mejorar su aspecto, redondeamos todas las aristas con papel de lija. En la base vamos a realizar cuatro agujeros. Para señalarlos empezamos trazando dos rectas perpendiculares a una de las caras. Estas rectas estarán a 2 cm del borde y separadas entre ellas 14 cm. En cada una de las rectas haremos dos taladros, uno a 5 cm y otro a 9 cm. Usaremos una broca de 3 mm. Para cada uno de los triángulos realizaremos tres agujeros. Uno a 2 cm del vértice superior con broca de 6 mm. Y en la base del triángulo haremos los otros dos con broca de 3 mm. Uno a 2 cm contando desde el ángulo recto y otro a 6 cm. Uno a 2 cm. Para los brazos de la lámpara usaremos listones de madera natural de 27 x 9 mm. Vamos a necesitar dos tramos de 45 cm cada uno. Haremos un agujero a 1,5 cm de cada extremo. Uno de ellos será con broca de 6 mm y el otro con broca de 3. A 12 cm de este extremo, o lo que es lo mismo, a 10,5 cm del agujero pequeño, realizaremos otro taladro con broca de 6 mm. En uno de los brazos vamos a realizar dos pequeños agujeros con un clavo o un pequeño punzón. Estarán situados a 17 y 27 cm de este extremo. En ellos colocaremos dos alcayatas roscadas que más adelante sujetarán el cable eléctrico. Los brazos estarán unidos a la base por dos piezas de madera en forma de T. Para estas piezas utilizaremos barrotillo de sección 27 x 27 mm y tendrán las siguientes medidas. Una pieza con corte recto a 11 cm y otra con un corte diagonal. Por la cara superior medirá 12 cm y por la inferior 9. En la pieza de 11 cm realizaremos tres agujeros, uno en el punto central de una de sus caras y los otros dos en el centro de sus cantos. En esta pieza realizaremos dos agujeros, uno a 2 cm del corte inclinado por su cara superior y otro en el centro del canto recto. Todos estos agujeros con broca de 3 mm. Como pantalla para nuestra lámpara usaremos una lata de conservas de unos 10 cm de diámetro. En ella realizaremos tres agujeros, uno en el punto central de la cara inferior con broca de 10 mm. Los otros dos estarán en los laterales, a 5 cm del borde inferior. Los realizaremos con broca de 6 mm y estarán perfectamente enfrentados el uno al otro. No uses latas con abre fácil ya que dejan un borde cortante. Los abredatas normales dejan un borde picudo que resulta sencillo de aplastar con un alicates y reduce el riesgo de corte durante la manipulación. Empezamos uniendo los dos soportes tremulares a la base mediante 4 tornillos tirafondo M3x30 de cabeza vertical. Atornillados primero a la base hasta que asomen unos milímetros y luego une el triángulo. La base de la base mediante 4 tornillos tirafondo M3x30 de cabeza vertical. La cabeza avellanada permite que el tornillo se incruste en la madera y no sobresalga, ofreciendo un mejor apoyo a la base. En la pieza de 11 centímetros roscamos un tirafondo M3 por 45 y lo unimos a la pieza con el extremo cortado en diagonal para obtener una pieza en forma de T. Ahora unimos los extremos de nuestra T a los brazos de la lámpara a través de los pequeños orificios de 3 milímetros de diámetro. Fíjate que las alcayatas queden en la cara interna de la lámpara. Los brazos y la T tienen que formar un ángulo de aproximadamente 90 grados. Para unir los brazos a la base necesitamos dos tornillos M5 por 50, dos tuercas adaptadas a estos tornillos y cuatro heranderas con diámetro interior de 5 milímetros. Pasamos los tornillos por los orificios superiores de los triángulos y los hacemos coincidir con los agujeros libres de los brazos. Para terminar de fijar los brazos a la base necesitamos un tirafondo M3 por 30 que lo colocaremos uniendo el extremo libre de la T a la base. Para la parte eléctrica necesitaremos estos materiales. Empezamos cortando el cable en dos trozos, uno de 35 centímetros y otro de 115. También eliminamos la parte aislante de los extremos dejando desnudos 5 milímetros de cobre. Desmontamos el interruptor y vemos los puntos de conexión para los cables. Cada interruptor será diferente pero estos puntos siempre son fáciles de identificar. Nos aseguramos de que no quede ningún hilo de cobre que pueda hacer un corto y cerramos nuevamente el interruptor. Ahora colocamos el interruptor entre las dos alcayatas dejando el tramo corto de cable hacia la parte superior y el tramo largo hacia el alcayate inferior. Antes de hacer las conexiones del portalámparas debemos pasar el cable por el tornillo de 10 milímetros y luego la lata. Ahora enroscamos la varilla hueca en el portalámparas. Lo desmontamos para ver la parte de las conexiones y pasamos el cable por el cabezal. Es ahora cuando realizamos las conexiones eléctricas. Volvemos a montar el portalámparas y usando la varilla roscada y la tuerca lo unimos fuerte a la lata. ¡Gracias! 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 Para unir la lata a los brazos usamos dos tornillos M5 por 30 y dos tuercas mariposa. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar tan solo nos queda conectar la clavija al cable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!